Hola a todos chavales, soy el Bionza y estoy aquí en Noonline de Black Ops 3 Y estamos en un jueguito de armas que en este nuevo Call of Duty no he ganado ni una partida aquí de jueguito de armas No puede ser, a mi me gustaba mucho el jueguito de armas Cuidado que no se te acerque que este tío tiene las duales Ya vale, 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 vamos ya, vamos ya Vamos a meternos para adentro que las duales son mejor aquí en cortas distancias Aunque a lo mejor no debería haberme ido hasta tomar por saco, ¿sabes? Este tío está aquí Este tío, había un tío aquí Uy, chaval, que creía que ya le había matado Vale, perfecto, vamos, vamos, tenemos la escopeta ya, eh Yo me movería de aquí porque aquí no es Uy, chaval, ¿para qué me voy a mover de aquí? Si es que no me dejan, no me dejan moverme de aquí, no me dejan No soy yo, no soy yo, son ellos, yo intento irme de aquí pero viene otro Y claro, yo, ¿qué quieres que haga? Vale A lo mejor en espacio abierto no te conviene mucho con la escopeta Vale, bien, bien, me está saliendo todo bien, me está saliendo todo bien Oh Y encima lo... Me cago en 10 Vamos Uy, venga, que se sume uno aquí, ¿no? Me sumo yo Venga, ven aquí Vale, perfecto Tengo otro tío atrás Joder, no doy abasto, no doy abasto ¡Uh, le he dado! Madre mía, que estoy a tope Que no paro, que no paro ¡Uh, chaval, vamos, 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 vamos! Dios mío, que estoy aquí De una manera... Pero no le saco tanto al segundo, eh O sea, el segundo también está aquí en una rachita Buena, buena A ver Vamos a intentar movernos ya Que cuando estamos ahí Haciendo Demasiados compañeros ahí En el centro Mal asunto Esto tiene mirilla en ferroja o algo Si, ¿no? Por eso ¡Uh! Venga, venga, venga ¡Fuck! Vale, perfecto Venga, 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 venga Este de aquí Que solo le saco una baja Al segundo ¿En serio? ¿En serio me vais a... O sea, me la va a liar este hombre ¡Pero no hoy! ¡Vamos! Bueno, hombre, este que intentaba hacerme ahí El lío Casi le sale, eh Ha estado muy cerquita Pero es que están como por... Por dentro del edificio, ¿no? Todo el rato ¡Uf! El sniper ¡Uh! Toma ¡Uf, chaval! ¡Me ha salido la primera, tú! Ni... Yo creo que es la primera vez Que me sale un tiro a la primera Del francotirador Porque si no lo sabéis, creo O al menos eso tengo entendido ¡Oh, qué tonto soy! Me estaba esperando Que quitaron el apuntado automático Porque en consolas hay un pequeño apuntado automático Por si no lo sabíais Lo quitaron del sniper Y entonces es muy chungo ahora Matar con el sniper ¡Perfecto! ¡Hasta luego! ¡Burr! Esto no mata tanto como pensáis, eh No es un lanzacohetes que mate aquí Pues ahora ¡Vamos! ¡Uh, cuchillo, 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 cuchillo! ¡Ojo! ¡Vamos! Tengo que matar ahora uno a puños Son dos toques, ya lo sabéis Estoy por cuatro bajas por delante del segundo Vale, 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 vale Eso hay que meterse ahí en el barullo y un poquillo Que alguno esté tocado O algo así Alguna tonterilla ¡Muy va! Voy a perder al final Es que estoy viendo que al final pierdo Porque se me da muy mal el cuerpo a cuerpo ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, campeón! ¡Ven aquí, campeón! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uno, uno! Dios, que me pillan, me pillan Si es que soy muy malo con esto Si es que soy muy malo Muy malo No se me da nada, nada bien Y encima de este tío ya ¡Uf! Va, ni de coña, ni de coña Esto lo pierdo, tío ¿Vamos? ¡No! ¡Le he faltado un puñetazo ya! ¡Se lo iba a dar! ¡Estaba cargando el puño ya! ¡No me lo creo! Y este lo ha matado Dios, estaba yo que le iba a dar el otro Ya me ha ganado por una milésima ¡Qué desgraciado! ¡La cara te voy a quemar yo como te voy a desgraciado! ¡Gracias!